¡Bienvenido a tu nueva clase virtual! ¡Nueva clase virtual! Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto el poder saludarles por este medio. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud al lado de su familia. Si alguno tuviera algún inconveniente, ya saben que pueden contar con nosotros para comentarlos y poderlos ayudar. Hoy vamos a tener nuestra primera clase de contabilidad en este tercer bloque. Gracias a Dios ya estamos por culminar este ciclo escolar. Yo creo que la fidelidad de Dios ha sido grande con cada uno de nosotros. Yo espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Así que sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Como ustedes se han podido dar cuenta, en la plataforma han tenido varias tareas. Yo espero que se las estén trabajando. Yo creo que se han dado cuenta también que no son tareas grandes, no son tareas difíciles. Lo que yo sí les suplico es que por favor estén al día y puedan enviar las tareas. En cuanto a la fecha que se les pide, ¿verdad? Y no acumular todas las tareas al final del bloque, ¿verdad? Entonces yo sí les voy a explicar que vayamos trabajando de acuerdo a las fechas cada una de las tareas que se les son asignadas, ¿verdad? Igual si ustedes tuvieran dudas en cuanto a ellas, pues las vamos a resolver ya terminando la clase. Y si usted no tuviera y en el momento de que se les asignen las tareas, pues les surge alguna duda, pues también pueden escribirme, ¿verdad? Para que yo pueda solucionar cada una de sus dudas. Espero que si me escuchen, creo que si me escuchan todos. Y si no, pues también ahí pueden comentarme. Si tuvieran alguna duda, pues pueden ahí encender su micrófono y pues hacer la pregunta. O pueden utilizar el chat también para resolver dudas. Así que sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio. Bueno, nuestra primera actividad acá, como ustedes pueden ver, yo quiero que participen todos. Tenemos acá una sopa de letras. En esta sopa de letras hay 12 palabras. Yo quiero que ustedes me puedan ahí ayudar a encontrar las 12 palabras. Las palabras son relacionadas con el curso de contabilidad, entonces. Si pueden ahí participar, por favor. ¿Quién es el primero que ha encontrado alguna palabra? Puede encender su micrófono y puede mencionarnos la palabra que haya encontrado. Contabilidad. Contabilidad. Contabilidad, muy bien. Nos faltan 11. Información. Información, muy bien. Organización. Muy bien, organización. Ganancias. Ganancias, muy bien. Documentos. Documentos, excelente. Documentos comerciales, sí. Vamos a ver, todavía nos faltan. Ganancias. Ganancias, sí. ¿Qué otras? Bienes. Bienes, muy bien. Empresa. Perdón, empresa, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Recursos. Recursos. Ajá, muy bien. Vamos, todavía nos faltan. Formación. Formación o información. Ah, no, información. Información, muy bien. Todavía nos faltan cuatro palabras. Vamos. Servicios. Servicios, muy bien. Vamos, nos faltan tres palabras. Bienes. Bienes, ya está. Patrimonio. Patrimonio, muy bien. Documentos. Documentos. Documentos, ajá. Mercados. Mercados, muy bien. Comerciales. Sí, documentos, ajá, muy bien. Nos faltan. Nos falta una palabra. Vamos, ya solo nos falta una sola palabra de la noche. Vamos. Vamos, ya solo nos falta una sola palabra de la noche. ¿Alguien que haya encontrado la última palabra? ¿Nadie? La última palabra es lucro. A ver si alguien la puede encontrar y me puede decir dónde la ubicamos. Ya la encontré. ¿En qué columna y en qué fila está? Está en la cuarta fila. Cerca de documento. ¿En la cuarta fila o en la cuarta columna? En la cuarta columna. En la cuarta columna. Muy bien. Sí, ahí está la palabra lucro en la cuarta columna. Muy bien. Sí, son pilas para las sopas de letras. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. El tema del día de hoy son estados financieros. Como les digo, como ustedes se pueden haber dado cuenta que en las tareas, pues se ha tratado de este tema, ¿verdad? Las tareas que se les ha estado dejando. Y en algunos, pues ustedes han visto algunos videos. En otros casos, pues ya se les ha dejado ahí el resumen, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir trabajando. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien me puede decir qué son estados financieros? ¿Alguien que pueda tomar la palabra y me pueda decir para él qué son estados financieros? ¿Vamos a alguien con sus propias palabras que me pueda explicar qué son estados financieros? ¿Informes? Son informes. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Son aquellos que se preparan para ser conocidos por usuarios indeterminados. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me pueda decir qué son estados financieros? Ahí nos comentaban que son informes. ¿Informes de qué o de quiénes? Informes que ayudan a la situación económica. Ajá, informes de situación económica. ¿Verdad? Puede ser de empresas o la situación económica de una persona. Bueno, aquí está. Dice que un estado financiero es una relación de cifras monetarias que se enlazan con el funcionamiento de un negocio. Como una empresa. Se presentan mediante un orden determinado. Pues un estado financiero es ver en sí cómo está ya, como les decía, una empresa o una persona dentro de los estados financieros. Los términos que se trabajan personalmente es el activo, el pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Verdad? Siempre se van a trabajar esos aspectos dentro de un estado financiero. Ya como acá lo dice, pues los estados financieros se relacionan con lo que es lo económico, ¿verdad? Con dinero, ¿verdad? Acá alguien me hace falta de leer esta diapositiva. Vamos a ver, creo que está Dylan. Los estados financieros también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores y propietarios. Acredores y propietarios, muy bien. Acá como podemos ver que son estados financieros, hace rato su compañera nos comentaba que son informes, ¿verdad? Son informes financieros los que se llevan a cabo dentro de una empresa o también ya puede ser dentro de una persona, ¿verdad? Dice que son, dan a conocer la situación económica de cierta empresa o de cierta entidad, ¿verdad? En cierto caso, pues, cómo está funcionando esa empresa, qué es lo que tiene, cuánto tiene de activo, cuánto tiene de pasivo y al final, pues, cuánto es su patrimonio neto, ¿verdad? Para esto sirven los estados financieros, pues, para poder evaluar cómo está el estado de una empresa, no solo de una empresa, también puede ser de una persona, ¿verdad? Es como que si yo le preguntara a Pablo, ¿cuál es su estado financiero, verdad? Así que, personal, qué es lo que él tiene en su activo, qué es lo que él tiene en su pasivo, ¿verdad? Vamos a ver, Pablo, ¿cuál sería su estado financiero? Nada. No hay. O no tiene estado financiero. Yo creo que más de algo ha de tener cada uno, ¿verdad? Sus pertenencias, pues, aquí incluye lo que tiene uno en recursos económicos como también en recursos materiales, ¿verdad? Vamos a ver, Pablo. Sí, cada mes. No sé. Bien. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es de su propiedad? Por ejemplo, puede decir, bueno, en lo activo, pues, tengo una computadora, tengo una cuenta en el banco, tengo un teléfono, ¿verdad? En lo pasivo, pues, puede ser que también tenga, pues, alguna deuda de algún aparato que haya comprado. Vamos a ver, Alexis. ¿Cuál es su patrimonio? Perdón, ¿cuál es su estado financiero? Es que, en lo pasivo tengo la ropa, la televisión, mi computadora, los teléfonos y los cuadernos, los libros, los libros. ¿Y en lo pasivo? En lo pasivo creo que, no, en lo pasivo no tengo nada. No tiene nada, muy bien, entonces, su estado financiero está muy bien, ¿verdad? Vamos a ver, Mariam. Señor, yo tengo, no mismo, computadora, teléfono, todo lo que tienen todos. No todo lo que tienen todos, usted me imagino que va a tener algo diferente. ¿Y ya en... en activo nada? No tiene usted nada en activo, todo es prestado o todo es... Ah, no, 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 perdón, pasivo. Bueno, lo pasivo, muy bien. Vamos a ver, Dylan. Dylan. Yo vi que estaba conectado, Dylan. ¿Diana? En activos tengo computadora, celular, televisión, la mayoría de cosas. Y en pasivo no tengo nada. No tiene pasivo por el momento. Bueno, ahí bien. Bueno. Entonces, acá, como les decía, como podemos ver, el estado financiero se refiere a cómo está la situación económica de cierta empresa. Esta información, pues, es, por ejemplo, en una empresa, pues, hay acreedores, ¿verdad? Hay propietarios, ¿verdad? Hay proveedores también. Entonces, acá, este informe sirve, pues, para darles a conocer a ellos cómo está el estado de la empresa, para ver si la empresa está funcionando bien o si tiene, pues, pérdidas también. Ahí dentro de un estado financiero se ven lo que son los gastos también, los costos de la materia prima que esa empresa esté utilizando. Bueno, depende de cuál sea la empresa, ¿verdad? Entonces, para eso sirve un informe financiero, para llevar a tener un informe de cierta empresa o de cierta entidad, para ver cuál es el funcionamiento de esa empresa. Vamos a ver cuáles son las clases de estados financieros. Hay dos clases de estados financieros. Ustedes creo que ya realizaron el resumen y están los estados financieros de propósito general, ¿verdad? ¿Alguien me podría explicar cuáles son los estados financieros de propósito general a qué se refieren estos estados? ¿Alguien con sus propias palabras? Vamos a ver también qué son estados financieros de propósito general. Ahorita, señor. Buenos días, en primer lugar. Buenos días. ¿Cuál es el propósito general? ¿Qué son? No, ¿cuáles son? Porque aquí ya tenemos el estado. ¿Qué son los estados financieros de propósito general? Yo digo que son los que tratan de ver la economía de la empresa, o sea, de una manera general, o sea, ver cómo está toda la empresa, no solo en un área específica. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? Satisfacer el interés común del público. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que tenga? ¿Miguel? No sé, señor. Como volvemos a repetir, los estados financieros, pues es dar un informe, ¿verdad? Acá en los estados financieros de propósito general, que su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Abarca general, ¿verdad? O sea, entregar un informe desde el inicio, desde el principio del año hasta final de año, ¿verdad? Entonces, habla generalmente de todo. Por ejemplo, ahí va incluyendo lo que son inventarios, los que son costos, los que son todas las operaciones que maneja una empresa, ¿verdad? Entonces, ahí, esto se trabaja de forma general, o sea, que se entrega un solo proceso, podríamos decir, ¿verdad? Dentro de los estados financieros de propósito general está lo que es el balance general y el estado de resultado. Estos dos son los que básicamente casi siempre se trabajan, o sea, son los que las empresas, podríamos decir, que los que usualmente utilizan, ¿verdad? También está el estado de cambios en el patrimonio, también está el estado de cambios en situación financiera, estado de flujo de efectivo, estados financieros consolidados. Como les decía, dentro de los estados financieros de propósito general, los dos básicos o los que casi usualmente se utilizan son los del balance general y el estado de resultado. Nosotros vamos a trabajar uno de lo que es el balance general, pero eso vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿ya? También están los estados financieros de propósito especial, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuáles son los, qué son estados financieros de propósito especial? ¿Marían, qué serán los estados financieros de propósito especial? ¿No sabría decirle, señor? No, a mí. ¿Pablo? ¿Tienen circulación y un uso limitado? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna opinión sobre esto? No, 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 no. ¿Alguien más que tengan algún proceso? No, no, no. Muy bien, sí. Bueno, los estados financieros de propósito especial, acá como su nombre lo dice, ¿verdad? Acá estos estados financieros ya se dedican a algo específico, ¿verdad? O sea, ya dan más detalles porque se está requiriendo algún proceso o alguna operación en específico. Por ejemplo, acá al hacer un balance inicial, o sea, cuando una empresa está iniciando, el poder hacer un balance, el poder hacer un informe al inicio y detallar cada uno de los aspectos, ¿verdad? A diferencia del general porque en el general podemos ahí tener varios procesos de varias operaciones. En cambio, en el de propósito especial se refiere a algún proceso o alguna operación en específico. Dentro de los estados financieros de propósito especial tenemos el balance inicial, están los estados financieros de periodos intermedios, los estados de costos, estados de inventarios, están también estados financieros extraordinarios y estados de liquidación. Como les vuelvo a repetir, los estados financieros de propósito especial se dedican más a operaciones, a alguna operación específica, ¿sí? Para poder detallar cada uno de ellos y pues obviamente darle ese informe a las personas, pues a quienes realmente hay que dárselos, ¿verdad? Sí, como lo mencionaban sus compañeros hace rato, también sí tienen que ver con las necesidades de cada empresa, ¿verdad? Entonces, estas serían las dos clases de estados financieros. Está la de propósito general y la de propósito especial, ¿sí? Entonces, acá estaría lo que es un estado financiero, como ya vimos para qué nos sirve un estado financiero. También ya vimos las dos clases de estados financieros, la de propósito general y la de propósito especial. ¿Alguien me podría decir ahora cuál sería la importancia de poder trabajar los estados financieros? ¿Alguien me puede ahí decir cuál sería la importancia de poder trabajar los estados financieros? Vamos a ver, ¿quién? Luis, si nos podría decir cuál es la importancia de los estados financieros. ¿Facilita la toma de decisiones a los inversionistas? Ah, sí, muy bien, eso es muy cierto. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna opinión ahí? Algo que acaba de mencionar su compañera, es muy cierto, ¿verdad? Para poder tomar decisiones dentro de una empresa, yo tengo que ver cómo está mi estado financiero. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de cuadernos, podría decir, ¿verdad? Si dentro de mi empresa yo he trabajado, he visto cuál es el estado de mi empresa, y si yo he visto que solo hay pérdidas, pues yo tendría que tomar ahí ya una decisión muy importante, ¿verdad? Ver de si puedo seguir con la empresa o no sigo, o ver de buscar más acreedores, ¿verdad? Entonces, la importancia de un estado financiero es para ver realmente cómo está nuestra empresa y poder tomar decisiones de seguir, ¿verdad? Con nuestra empresa o definitivamente poder cerrar de esa empresa. Como les digo, también puede ser en cuanto a un estado financiero personal, ¿verdad? De las personas. Y entonces, para ello sí es muy importante realizar un estado financiero de ciertas empresas. Ahora, por ejemplo, en el colegio, me imagino que ahí pues sí se trabaja lo que son estados financieros para ver realmente el funcionamiento de esta institución, ¿verdad? Para ver si tiene ganancias porque solamente está teniendo pérdidas en la empresa. Habría que tomar una decisión de ver si se sigue con esa empresa o definitivamente pues cerrarla porque de nada nos serviría tener una empresa donde no nos genera ganancias, ¿verdad? Entonces, por ello es muy importante trabajar en todas las empresas, trabajar en estado financiero porque ahí vamos a encontrar un informe de cómo está la situación económica de nuestra empresa, ¿verdad? ¿Alguien más que podría ahí decirme algo más? ¿Cuál sería la importancia de trabajar en los estados financieros? Bueno, yo creo que no hay. ¿Alguien tiene alguna duda? Con lo que vamos trabajando. No hay dudas. Acá vamos a ver las características generales de los estados financieros, ¿sí? Como vimos hace rato, pues había dos clases de estados financieros, lo del estado general y lo del estado especial, lo del propósito especial. Dentro del propósito general aparecía lo que es el balance general, que como les digo, solo vamos a trabajar ya en lo práctico, solo que será en la próxima clase, pues porque ahora no nos va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, dentro de las características generales de los estados financieros, acá está lo que es el balance general. Como les digo, en la mayor parte de empresas es la que más se trabaja. Claro, se trabajan las otras que habíamos mencionado, pero en su mayoría es la que más se trabaja. Un balance general dice que indica la situación de lo que se tiene y de lo que se debe. Prácticamente aquí estaríamos trabajando lo que es el activo y el pasivo, ¿verdad? También dice lista de los recursos de la empresa, sus obligaciones con terceros y el patrimonio de los accionistas. ¿Alguien me quiera explicar qué se refiere esto? Vamos a ver a Alexis. ¿Dónde está Alexis? Sí, señor. ¿Damián? Señor. Sí, dígame, ¿a qué se refiere este? ¿Cuál es la pregunta? Acá, bueno, acá le estábamos hablando de las características generales de los estados financieros y estábamos trabajando en lo que es el balance general. Acá dice en el óvalo de Inmediate, lista los recursos de la empresa, sus obligaciones con terceros y el patrimonio de los accionistas. ¿Qué cree usted que se refiere? Y de entregar las cuentas que han estado trabajando los estados financieros, sus obligaciones que tienen con las empresas, los accionistas. Muy bien, sí. Acá, verdad, es entregar un informe, ¿verdad?, de en sí cuál es, cómo está el estado de la empresa, ¿verdad?, para los accionistas, porque si nos damos cuenta, en las empresas grandes, pues no solo es un propietario, sino que son varios, ¿verdad?, los que son dueños de esa empresa. Y como les vuelvo a repetir, por ahí es muy importante realizar un estado financiero. Y acá lo que se trabaja es un balance general, ¿verdad?, es un informe del estado de la empresa, ¿verdad?, de ver cómo está, cuáles son sus obligaciones, y pues, más que todo, tener informado a los accionistas del estado de la empresa. También acá dice, es estático, muestra la situación del negocio y una fecha determinada, ¿verdad? Acá se trabaja, dice que el balance general casi se trabaja anualmente, o sea, que se trabaja a cada año, ¿verdad?, para mostrar realmente cómo es el estado de, cuál es el estado de la empresa, ¿verdad? Muestra siempre y cuando a una fecha determinada, o sea, como les digo, se trabaja anual, ¿verdad?, o sea, al final del año, pues, de hacer el balance general para ver el estado de la empresa, ¿verdad? Entonces, estos son los estados financieros, ¿verdad? Vamos a ver, Mariana, entonces, ¿qué es un estado financiero? Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya dijimos, ¿qué es un estado financiero? ¿Son como cuentas anuales o son informes de una institución? Son informes, cuentas, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más me puede decir qué? Con lo que ya trabajamos, ¿qué son estados financieros? ¿Daniel? Vamos a ver, ¿Daniel, qué son estados financieros? Está fácil, ya lo trabajamos. Vamos a ver, Marcos. Bueno, como no responde, pareciera que no está claro. Por favor, ¿está claro lo que es un estado financiero? ¿O no está claro? ¿O lo volvemos a repetir? Diseño, ¿está claro lo que es un estado que es un estado que es un estado que es ver cómo está algo, ¿verdad? Y financiero se refiere a lo económico. Entonces, un estado financiero es ver cuál es el estado de una empresa. Bueno, vuelvo a repetir, si son pérdida, si tiene ganancias, si tiene deudas y todo eso, voy a realmente ver cuánto tenemos en el activo, cuánto tenemos en lo pasivo, ¿verdad? Acá y para ver al final, pues, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, es decir, cuál es el patrimonio de esa empresa, ¿verdad? Entonces, estados financieros es realmente ver cómo está la empresa, ¿sí? Y el estado de la empresa, que más que todo se refiere a lo económico, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos clases de estados financieros? Vamos a ver. General y específico. General y específico, muy bien. ¿Alguien me puede mencionar dos estados financieros de propósito especial? ¿El de balance inicial y el de costos, estados de costos? Ah, muy bien. ¿Alguien me puede mencionar dos estados financieros de propósito general? Balance general y estados de resultados. Balance general y estados de resultados. Muy bien. Pues, les digo, esas serían las dos clases de estados financieros, la de propósito general y la de propósito inicial. Y, como les digo, nosotros vamos a trabajar en la siguiente clase uno de los estados financieros de propósito general y vamos a trabajar lo que es el balance. Pero, como les digo, sería ya para la próxima clase, puesto que ahora no nos es suficiente el tiempo para poder trabajar. Entonces, esto sería, obviamente, lo práctico, ¿verdad?, que trabajamos el día de hoy, lo que son estados financieros. Y, como les digo, para la próxima clase estaremos trabajando lo que es un balance general. Yo espero que lo que se les explicó el día de hoy, pues, haya quedado claro. Y, si no, pues, si usted tiene ahí alguna duda, también, pues, puede comentar, ¿verdad? Si no tiene dudas, se me escribe ahí en el chat o me... O puede encenderse un micrófono y si tiene alguna duda, pues, igual lo puede hacer antes de... Yo terminaría con esto y ya pasaríamos a lo que son dudas en cuanto a las tareas. No, señor, no hay dudas. ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces, como les digo, esto es lo que trabajaríamos el día de hoy para esta clase. Ya en la próxima clase vamos a trabajar ya lo que es práctico, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por haber prestado atención a lo del día de hoy. Yo creo que fue algo sencillo, algo práctico, ¿verdad?, que sí, espero que se haya entendido. Y también, pues, para ver lo de las tareas, yo no sé si más de alguien tiene ahí alguna duda en cuanto a las tareas que se han estado entregando. Yo sí les quiero suplicar que usted entregue sus tareas al día, ¿verdad? Las tareas se están trabajando a cada ocho días. No acumulemos las tareas para ya en la última semana y poder entregarlas. Si usted tiene alguna tarea trazada de las tres que ya se entregaron, con la del día de mañana serían ya cuatro tareas, usted puede en esa misma tarea enviarlas que usted tiene trazadas, ¿ya?, para no seguirse atrasando, ¿verdad? Y también, por favor, les voy a suplicar de que puedan verificar cuando usted envíe su tarea de que su tarea haya sido enviada, porque hemos tenido ahí algunos problemitas que hay algunas tareas que ustedes dicen que sí las envían y al momento de revisar en el aula virtual no aparece, ¿ya? Tuvimos un problema ahí con un proyecto la vez pasada de que su compañero envió su proyecto, pero realmente el proyecto no fue enviado. Entonces, sí es muy importante de que usted verifique al momento de mandar sus tareas, de ver si sí ha sido enviada, ¿verdad? Y si usted tuviera dudas, también me puede escribir para preguntarme si sus tareas han sido enviadas, ¿verdad?, o si llegar. Entonces, yo no sé si hay alguna duda con respecto a las tareas que se les ha estado dejando, si usted ve que es demasiado o está bien en la forma que se les está dejando. ¿Cómo ven ustedes las tareas? Como les digo, lo que yo quiero es que ustedes puedan enterar las tareas al día y que, pues, no se puedan atrasar. Y como les digo, si tuvieran alguna duda en cuanto a las tareas, pues, también pueden preguntar. No sé cómo estamos en cuanto a las tareas. Todo está bien, sí. Muy bien. ¿Los demás? Como les digo, si hubiera alguna duda en el chat también me puede escribir para preguntarme con respecto a las tareas. No hay dudas. Bueno, yo espero entonces que lo de las tareas, pues, todo esté bien. Solo les recuerdo que el día de mañana ya tienen que entregar las cuartas actividades, pues, también el día de mañana se les va a asignar la siguiente. Como les vuelvo a repetir, se van a estar trabajando tareas semanalmente, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que ustedes puedan tener, ya saben que no pueden escribir, siempre y cuando lo hagan de una hora adecuada. Recuerden que se les va a estar atendiendo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y si usted, pues, tuviera alguna emergencia, pues, también, ¿verdad? Si ya ha pasado de la hora, pues, se le puede atender, ¿verdad? Pero si no me escriba, por ejemplo, hay algunos que escriben ya, ustedes les van a tener la tarea el día martes, ya la del martes a las 10 de la noche, algún enseño que viera que tuve problemas, un montón de cosas. Pero si usted tuviera algún inconveniente, pues, escriba en horas de la mañana, ¿verdad? En horas de la tarde para ver qué se puede hacer, porque ya a 10 de la noche, 11 de la noche, pues, ya no se puede hacer una cosa, ¿verdad? Entonces, esto fue todo por hoy. Fue un gusto haberlos visto a algunos y poder haberles saludado. Y no hay ninguna, ninguna otra duda. Yo creo que la clase del día de hoy, pues, ha terminado. No hay dudas. No, señor. ¿Seguros toditos? Bueno, solo dos me responden, entonces, por eso yo pregunto a cada poco, porque los demás, no sé si están presentes o no están presentes. Les digo, si no quieren encender su micrófono en el chat, por favor, ahí, si todo está bien. Bueno, entonces, para la próxima clase también les recomiendo no faltar, porque, como ustedes han, yo creo que les han mencionado ahí, que ya las clases ya no se estarán subiendo a YouTube, entonces, tratemos de manera de estar pendientes en todas las clases y asistir, por favor. Entonces, muy bien, aquí me están enseñando todos que todo está muy bien, y me alegra mucho, ya saben, cualquier duda, pues, pueden comunicarse conmigo. Muchas gracias por haber asistido a la clase, que Dios les bendiga y tengan un buen día. Feliz tarde para todos. Adiós, señorito. Adiós, te cuidan. Adiós, señorito.